La revolución de la revolución Saludos camaradas usuarios y usuarias de su programa Escuela de Cuadros, bienvenido a otra jornada más de debate político y ideológico. El día de hoy estaremos trabajando el texto Trabajo Asalariado y Capital del camarada Carlos Marx, para eso está aquí la compañera Cira Pascual, compañero Silvestre Montilla, la compañera Thais Rodríguez, mi persona Carlos Rodríguez, y el profesor Ulay Mirlazo que nos estará orientando en el debate por el día de hoy. Y un poco, bueno, le damos la bienvenida y le vamos a dar inmediatamente el derecho de palabra para que, bueno, nos converse un poco acerca de lo que tiene que ver con texto en el cual se maneja esta producción teórica y un poco, bueno, algunos elementos que podemos rescatar de allí para iniciar el debate. Bien, buenas tardes. Bien, el texto Trabajo Asalariado y Capital es, digamos, de 1849, es un texto escrito en 1849 por Karl Marx y fue publicado en la nueva Gaceta Renana, órgano de la democracia, que es el subtítulo de la Gaceta. Este es un texto enmarcado, digamos, un año después, como ya vemos, del año 1848, cuando desde febrero hasta julio, en Europa hubo un movimiento revolucionario que realmente, digamos, si bien lo puso en peligro, por lo menos fue un alerta muy fuerte, muy grande y muy importante de la emergencia del comunismo, que es la misma emergencia de las clases trabajadoras como clases en la escena política de Europa y del mundo. El primer, creo yo, documento de esa emergencia es el manifiesto comunista. Ustedes recuerdan, digamos, toda la temática del manifiesto comunista que responde, o es, mejor dicho, la manifestación de esa emergencia de las clases trabajadoras, pero eso significa el papel histórico de las clases trabajadoras, que antes no tenían un papel histórico reconocido por ellas mismas como su papel. Y su papel histórico, digamos, de las clases trabajadoras, es la lucha, su lucha a muerte realmente contra la burguesía. Este texto está enmarcado dentro de ese contexto histórico que consiste precisamente en ser escrito un año después de las revoluciones de 1848. Y entonces, por eso, el primer párrafo que de alguna manera nos indica la dirección del texto, nos dice, Leo, de diversas partes se nos ha reprochado el que no hayamos expuesto las relaciones económicas que forman la base material de la lucha de clases y de las luchas nacionales de nuestros días. Solo hemos examinado intencionadamente estas relaciones allí donde se imponían directamente a las colisiones políticas. Ahora, hay una cosa que me parece importante, relaciones económicas, ¿no? Relaciones económicas que son efectivamente las relaciones, digamos, de base de la lucha de clases. La lucha de clases se nos aparece como algo que se da en el terreno político, en el terreno, digamos, de la apariencia, digamos, de la sociedad. Ya, porque en el fondo la política es algo así como las contiendas reales en su resolución de en otra manera. Las contiendas reales en otro tipo de resolución es la lucha de clases frontal entre la burguesía y el proletariado. Que eso es precisamente la simplificación que nos mostró, que nos mostraron, mejor dicho, Marcy Engels en el 48 cuando nos dijeron que la sociedad burguesa había simplificado todas las luchas de clases anteriores, habiendo reducido la sociedad a dos clases enfrentadas que son burguesía y proletariado. Es decir, los dueños de los capitales y los dueños del trabajo. Entonces, precisamente, la lucha de clases se da como lucha dentro de una categoría básica que es la categoría de salario, que es uno de los objetos o el objeto básico de este trabajo. Trabajo de salario de capital es una expresión en la que se incluyen las dos clases sociales que arman el capitalismo. El capitalismo sin el trabajo asalariado no existe y donde nosotros vemos que el trabajo asalariado reproduce materialmente la sociedad, también podemos entender que la reproduce materialmente, pero también tiene un sistema institucional, un sistema cultural, un sistema civilizatorio, que es el sistema del capitalismo. Entonces, ahí hay una relación inescindible. No se puede incindir trabajo de capital, no se puede incindir el salario de quien lo paga, que es precisamente el dueño del capital. Por eso el texto tiene esa, creo yo, esa importancia, porque es el primer documento en donde allá hay una exposición intencional de la base de la lucha de clases, que sea a nivel político. Profesor, el texto, bueno, como usted dice, es del 49, es un texto, en realidad fue más bien un discurso, y el texto del discurso que dio a la Asociación de Obreros Alemanes en Bruselas. Y en realidad era un texto que venía en tres partes, la parte que perdura con hoy, hasta hoy es la parte en la que, bueno, en más mismo describe como la relación entre el trabajo asalariado y el capital, la esclavitud del obrero, la dominación del capitalista, ¿no? Eso es como básicamente lo que se trata en este texto que perdura hasta hoy. Es un texto introductorio para trabajadores, para obreros, y es un texto que es eminentemente pedagógico, un texto de lectura fácil, a pesar de que el tema no es en sí sencillo. Es un texto que aborda la cuestión de la economía política, y allí en ese sentido el compañero Silvestre tenía unos elementos que quería tocar en cuanto a la terminología que aparece y la que todavía no llega a aparecer en el texto. Bueno, como decía Cira, es un texto que es dirigido a la clase trabajador, que en mi opinión describe el funcionamiento estructural, básico, funcional del sistema capitalista dentro de su modo más básico de producción. Es un texto, como decía Cira, de 1849, que es previo a la aparición del capital, que aparece en 1867, y vemos como en este texto no se tocan, o al menos no se nombra, procesos o categorías que son fundamentales o sustanciales dentro de la economía política marxista, que sí aparecen en el capital, como plusvalía, como trabajo abstracto, como trabajo concreto y como fuerza de trabajo. Entonces también nos gustaría que nos diera una valoración acerca de la importancia de este texto como antecedente al capital y cómo no se abordan estas categorías propiamente dichas con ese nombre, con esa designación nominal del concepto. Es una... es una pregunta... no, yo supongo... yo creo que es un... es decir, que es como muy complejo, digamos, el tema, ¿no? Bueno, pero es efectivamente una buena pregunta porque no aparecen... al menos no aparecen explicados y expuestos, ¿no? Yo creo que este es un... si ustedes recuerdan, los manucristos del 44 ya tienen una buena parte de los temas de Marx desde... es decir, en el fondo el tema de los temas de Marx es el trabajo. Es decir, el trabajo es... en el trabajo se resuelve todo, me parece a mí, porque el trabajo es aquello que es lo que nosotros estamos viendo aquí. Trabajo asalariado y capital es la estructura básica del capitalismo. En los manuscritos nosotros tenemos el trabajo que nos aparece en varios lugares, con varios tratamientos y es también el tema. El tema en el... para Marx desde el principio hasta el final es el trabajo. El valor, como tú un poco lo pones, es decir, porque es efectivamente así, en el capital y en toda la... en toda la exposición de Marx, el valor es la transposición del trabajo en el sistema del intercambio. Es decir, cuando nosotros estamos intercambiando valores, estamos intercambiando escandidatos de trabajo, ¿no? Entonces, eso es una cosa básica y que no se inventó Marx, eso es algo que... que proviene de toda la historia de la economía clásica. Entonces, bueno, tú dices, no aparece aquí el tema del plusvalor, por ejemplo, ¿no? Y efectivamente no aparece explicado como una teoría, pero aparece en la segunda parte del texto que después veremos, que es el salario relativo, que es la proporción entre el, digamos, el salario, digamos, de vengado y lo que produce el salario de vengado. Así, el salario como una magnitud que se paga al trabajador a partir de lo que ha explicado aquí, de cómo se establece el precio de la mercancía y el salario, y el precio del salario es el precio de la mercancía de fuerza de trabajo, que se aparece, digamos, como nombre de la mercancía de fuerza de trabajo. Solamente que en el capital eso se explica en el capítulo 4, en el capítulo 5 y en adelante, todos los 19 capítulos de la microeconomía del capital están construidos sobre la fuerza de trabajo, sobre el diferencial en la fuerza de trabajo entre lo que vale y lo que valora, que es lo que nosotros encontramos aquí a partir de esa idea que nos aparece de salario relativo. Es la relación entre el salario y lo que el salario produce como acumulación. Entonces, de ahí parte una exposición que tiene que ver con la tecnología. O sea, la tecnología hace que el trabajo sea más productivo, lo cual significa que produce más plusvalor, lo cual significa que el poder que produce el trabajo es cada vez más grande, mientras más productivo es, y mientras entonces muchas veces tienen un salario mayor. Entonces, no aparece expuesto, pero sí aparece, digamos, en la base desde la cual se deriva y se expone, ¿no? Y se expone efectivamente, como tú lo has dicho, en el capital, que es realmente la exposición completa, pues, además con una intencionalidad que es realmente específica del capital, porque es una intencionalidad en la cual se explican dos cosas al mismo tiempo. Se explica la fisiología del modo de producción capitalista y la estructura de la conciencia de nosotros como habitantes del modo de producción capitalista, y se hacen las dos exposiciones en el mismo discurso. Y es por eso un discurso realmente, digamos, que más allá de eso. Bueno, yo solamente quería decir una valoración en torno al texto, que desde el principio se planteó que es un texto bastante pedagógico, y creo que caracteriza, este es uno de los primeros textos de Marx, y caracteriza todo el perfil militante de Carlos Marx desde un principio, de escribir, de estudiar, investigar y desarrollar su teoría, pero como una herramienta de lucha para la transformación. Es por eso la sencillez y la pedagogía, porque la idea era que los obreros se apoderaran del conocimiento, que entendieran de qué forma estaban siendo explotados para poder hacer la revolución. Entonces, en este sentido, bueno, mi admiración un poco hacia Marx, por su perfil de intelectual orgánico, de estar relacionado y vinculado siempre desde su estudio y su investigación con las luchas de los obreros que en ese momento se vivía. Profesor, sí, también yo tengo una pregunta, creo que nos puede quizás comenzar a acompañar en analizar lo que es el salario, o sea, el salario que no es la participación del obrero en la mercancía que produce, ¿no? Entonces, adentrarnos ya en ese tema que es, podríamos decir, la columna vertebral, ¿no?, del texto. Sí, sí. Digamos, el texto me parece que tiene esa importancia que ustedes están, además tú también, anotando que es un texto escrito para obreros, como el Capital también es un texto escrito para obreros, no está escrito para académicos, lo expliquen en las universidades ni nada de eso, ¿no? Sería así como un esfuerzo inútil si fuera así, porque precisamente tiene como destinatarios los que van a hacer la revolución, que son los obreros, ¿no? Por lo tanto, es seguramente uno de los primeros militantes revolucionarios intelectuales orgánicos de la clase que no es la suya, ¿no? De alguna manera eso, ¿no? Ahora, sí, el asunto del salario, ¿no? Que es precisamente, como tú dices, ¿no?, el salario no es, y además lo dice así como claramente, lo dice de esa manera, el salario no es la participación del trabajador en su producto, entre otras cosas porque el producto del trabajador le es ajeno, porque también le es ajeno la jornada de trabajo. O sea, él vende su jornada de trabajo y desde ese momento lo que hace no le pertenece ni su voluntad, ni su fuerza, ni su persona, porque todo lo que hace su persona ya se le ha vendido a quien lo ha comprado, ¿no? Entonces, no siendo entonces el trabajo la parte que le correspondería como parte del producto de su trabajo, es en cambio otra cosa, el salario es lo que necesita el obrero para reproducirse. Y eso es una teoría, pero al mismo tiempo es algo así como del sentido, como un mercantil que tenía toda la economía clásica y yo creo que toda la economía contemporánea. O sea, el salario paga es la reproducción de la fuerza de trabajo, lo demás es regalo, y no se hacen regalos, ¿no? En el fondo la economía no hace regalos y los empresarios mucho menos, ¿no? La economía como teoría a lo mejor tiene una sección que dice los regalos a los pobres, ¿no? Que es el goteo, pero los empresarios ellos mismos no regalan salario, ¿no? Entonces, el salario es realmente, eso lo digo porque hay una, eso nos aparece en toda la economía clásica, pero también en la economía contemporánea. Pero hay una cuenta que realmente ustedes recordaremos, ¿no? O sea, se paga la reproducción de la clase obrera estratégicamente. Entonces, el salario no es solamente lo que se paga como que para reproducir un obrero su fuerza de trabajo, sino que lo que se está pagando con el salario es a largo plazo la reproducción de la clase obrera, porque entonces, por lo tanto, el cálculo del beneficio del capital tiene que ser también correspondiente a eso que tú estás pensando, que es precisamente la reproducción a largo plazo de la clase obrera, porque es a largo plazo también la reproducción del capital. O sea, no es este año ni para el año que viene, sino a largo plazo. La importancia del trabajo en la vida del hombre está en que es precisamente este el que le permite garantizar o prolongar su existencia desde el punto de vista material. Desde el punto de vista subjetivo, es que a partir de la actividad práctica concreta, diaria y cotidiana, es que el hombre construye su subjetividad y su imaginario. Bueno, este texto de trabajo en la vida del capital está directamente vinculado con la práctica política de Karl Marx. Un año anterior a que escribíase este texto, Marx y Engels también participaron en las revoluciones de 1848. Posteriormente y durante, Marx y Engels dieron talleres a los obreros, a los trabajadores y las trabajadoras en relación a la situación de la lucha de clases y en este texto concretamente toca la relación entre el capital y el trabajo asalariado. En el segmento anterior estábamos comenzando a hablar de la cuestión del salario, cómo se organiza el salario en la sociedad de hegemonía burguesa, o sea, en el capitalismo. Y en ese sentido la compañera Thais tenía un aporte, una cita. Bueno, sí, este es un fragmento que describe cómo se da el mecanismo. Ahora bien, el valor de cambio de una mercancía expresado en dinero es precisamente su precio. Por consiguiente, el salario no es más que un nombre especial con que se designa el precio de una fuerza de trabajo, o lo que suele llamarse precio del trabajo, el nombre especial de esa peculiar mercancía que sólo toma cuerpo en la carne y la sangre del hombre. Después sigue, la fuerza de trabajo es, pues, una mercancía que su propietario, el obrero asalariado, vende al capital. ¿Para qué la vende? Para vivir. ¿Cómo podemos profundizar un poco esto? Porque es algo clave, ¿no? Es la transformación del hombre en mercancía. El hombre, para poder sobrevivir, lo único que tiene para vender son sus manos, su fuerza, lo que más llama su fuerza de trabajo, y necesita venderse como una mercancía más para garantizar tener otras mercancías que le den su subsistencia. Sí, bueno, me recuerdan, en la primera parte, recordemos, del texto hay precisamente esa descripción, digamos, casi como fenomenológica, y todo lleva a mostrar que el salario, así que con el salario, el trabajador lo que hace es comprar un conjunto de mercancías que le sirve para satisfacer necesidades, y que lo mantiene precisamente como obrero en condiciones de seguir trabajando, mientras estén justamente debilgando salario. O sea, que el salario es simplemente el pago de la fuerza de trabajo del trabajador, ¿no? Entonces, eso es, digamos, eso es la transformación, que además en el capital es muy claro, pero también es claro desde los manuscritos. Todos los seres humanos tenemos capacidad de trabajar, o sea, somos potencialmente capaces de trabajar. El capitalismo transforma a todo ser humano en un ser humano cuya existencia estará determinada porque tenga que vender su fuerza de trabajo. O sea, no tiene medios propios de vida, y entonces, por lo tanto, tiene que vender su fuerza de trabajo. Su fuerza de trabajo lo que hace es darle los medios de subsistencia, y no más allá, o no mucho más allá de eso, ¿no? Entonces, el asunto es que eso significa la transformación de la humanidad no propietaria de capital en esa humanidad al servicio de las intencionalidades de los dueños de capital, que son las de acumular capital. Entonces, eso vuelve, entonces, por lo tanto, a los trabajadores y a todo trabajador en medio para el fin de aquel que le compra el trabajo. Entonces, eso significa, un poco lo que tú estás diciendo, el trabajador no tiene fines propios, los fines que tiene que ejecutar son los fines que le expone el capitalista, que es, mediante la realización de cualquier mecanismo, perdón, de cualquier mercancía, producir capital. O sea, el fin de todo capitalista es producir capital. Para lo cual, entonces, el capital lo invierte en cualquier, digamos, actividad que le produzca beneficio capitalista, y ese beneficio capitalista es su finalidad. Entonces, el que trabaja, trabaja para la finalidad de otro, no trabaja para la propia. Entonces, eso tiene también otra consecuencia. El capitalismo expropia la subjetividad, porque expropia aquello que es nuestra actividad, que es la que nos vuelve, precisamente, seres humanos, porque nosotros ponemos nuestros fines en el mundo exterior, y esos fines puestos se vuelven también, en nuestra subjetividad, el fin puesto, pensado por nosotros y puesto por nosotros, que como fue expuesto por nosotros, lo sabemos, y como lo sabemos, lo podemos hacer o rehacer o transformar o cambiar. Entonces, esa es también la segunda expropiación que hace el capitalista, o el capitalismo expropia el producto del trabajo, pero también expropia la condición propia de los seres humanos, porque le impide, precisamente, realizar sus propios fines, sino porque tiene que realizar los fines que le exige el que le vende y le compre la fuerza de trabajo. Ahora, profesor, más adelante, Marx plantea que mientras que exista el trabajo asalariado, la suerte del obrero va a depender del capital, puntualmente. Entonces, frente a esto, ¿cuál sería, o cuál debería ser el papel que irían a jugar los revolucionarios frente a esta relación injusta del tema del salario, y, posiblemente, una sociedad poscapitalista, ¿cuál sería el elemento para la retribución del trabajo de ese obrero? La primera parte de la pregunta, tú la sabes. Bueno, pero la pongo aquí para que la acompañe. La respuesta, la primera parte, es que, precisamente, todos los trabajadores del mundo deben unirse. Empezando por los trabajadores de Venezuela, así como, proletarios de todos los países unidos. Es decir, estoy también un poco así como, diciéndote lo que tú sabes y lo que todos sabemos, ¿no? Para poder nosotros, justamente, revertir ese proceso, la primera cosa que tenemos que pensar es cómo hacer para romper la relación que nos liga, precisamente, a quien compra fuerza de trabajo, porque esa es la relación que arma el capitalismo, y, sin esa relación, nosotros podríamos inventar otro tipo, digamos, de asociación de la sociedad para producir, reproducir su vida y tener otros grados, digamos, de satisfacción propia, desarrollando la propia subjetividad, porque en el capitalismo, evidentemente, no se puede, ¿no? Es decir, el capitalismo corta la posibilidad de que quien está bajo el mandato del capitalista que le compra la fuerza de trabajo tenga que hacer, obligatoriamente, el sentido que el capitalista le pone, digamos, a sus actividades. Entonces, claro, esa pregunta que tú haces, bueno, todos la sabemos y, precisamente, es lo que nosotros hemos hecho siempre, ¿no? Es decir, organizarnos para luchar contra el capital. Después de eso, una sociedad postcapitalista sería, en el fondo, siempre una sociedad que toma, se apropia, de las, digamos, de los mecanismos o de los instrumentos para producir la riqueza, con lo cual, entonces, nosotros cumpliríamos uno de las, digamos, de las finalidades que dice Marx, que realmente serían. Esa finalidad sería producir tiempo. Es decir, el capitalismo, después que llega a unos niveles altísimos de automatización de la producción, producirá a tal grado, digamos, para satisfacer las necesidades que, como es automatizado, el trabajo también habrá desaparecido. Y eso ya es, creo yo, una de las explicaciones que están, vamos a decir, sobre el tapete desde hace varias décadas, ¿no? O sea, el trabajo es algo que tiende a desaparecer. Y solamente lo digo de esta manera. Si uno logra, y cualquier tecnólogo, y toda la tecnología, y todos los tecnólogos en todas partes del mundo, los que están en ese proceso o en esa estrategia de apropiarse de la fuerza de trabajo, lo que están justamente, lo que tienen como finalidad es esa apropiación. No solamente apropiación del producto de la fuerza de trabajo, sino apropiación de la fuerza de trabajo misma. Porque la tecnología lo que tiene como tendencia es subsumir en una máquina lo que normalmente son las funciones del trabajo. Entonces, sí, y entonces por eso todos los tecnólogos están dirigidos a decodificar cuáles son las funciones que nosotros los seres humanos hacemos mientras trabajamos para traducir eso en un algoritmo lógico. Y cuando tú traduces eso en un algoritmo lógico, tú puedes construir una máquina. Y esa máquina sustituye a la función, por lo tanto sustituye a los obreros. Entonces, eso significa que el trabajo, desde ese punto de vista, está como en tendencia a desaparecer. No desaparece por motivos políticos, porque no se puede de un día para otro acabar con los trabajadores, porque entonces tendrían los capitalistas un problema mayor que el que tienen ahora con los trabajadores, que hay que pagarles salario. Aunque el compañero Silvestre también tiene un aporte, pero yo también veo una tendencia a la prolateralización, aunque quizás en Venezuela, por el carácter dependiente de la economía, no es una economía muy productiva, pero sin embargo en China hay grandes números de trabajadores explotados. Entonces, por un lado hay una tendencia a desarrollo de maquinaria que tendría quizás a eliminar al trabajador, pero por otro lado en realidad en la práctica vemos un incremento en la prolateralización de la sociedad, del mundo. El compañero Silvestre tenía un aporte. O sea, el trabajo, dentro de una de las cualidades que tiene el humano, y es que nos diferencia de las demás especies, desde esa forma de nosotros relacionarnos con la naturaleza, pensarla, reflexionarla, y a partir de esa elaboración que tenemos con la naturaleza, intentamos transformarla. Y de ahí la creación del trabajo, o el trabajo como instrumento creador, transformador, que incide y transforma la naturaleza. El trabajo se ha degenerado, y esa actividad creadora y transformadora del hombre se reduce al hecho práctico, pragmático de la venta de su fuerza de trabajo. Nosotros hablamos de la necesidad de rescatar en un proceso de transformación social, a la luz de los procesos que nosotros vivimos, el sentido original, creador y transformador del trabajo, de producto del hombre hacia la naturaleza, y de revertir esa animalización que el capitalismo hace de los sujetos. Bueno, en ese sentido, yo creo que ese es un tema para el que teníamos una cita, y podríamos dejarlo para el siguiente segmento, porque es un tema amplio, que es que en la sociedad capitalista el trabajo no es una praxis, no es una praxis porque el trabajador identifica al trabajo como algo que tiene que hacer para subsistir, y porque es como un sacrificio, que de hecho en los hechos es así. El precio es un aspecto importante, es la incorporación que se hace en el texto sobre la categoría de la fuerza de trabajo, que hace Federico Engel ese espacio, porque no es el trabajo fundamentalmente lo que vende el trabajador, sino es la capacidad de hacer el trabajo, que es lo que él determina al final como fuerza de trabajo. Nos gustaría que nos respondiese la pregunta acerca de la condición mercantil del trabajo. ¿Es el trabajo también una mercancía? ¿Se puede definir el trabajo también como una mercancía? El capitalismo transforma el trabajo en una mercancía. Es decir, es el primer modo de producción que hace algo que no habían hecho los demás. Además, el capitalismo, y eso está, creo yo, bien, muy bien, digamos, pensado ya desde lo que uno dice, pero el capital realmente lo hace de una manera magistral, ¿no? El capitalismo normaliza el trabajo. ¿Qué significa que lo normaliza? Que lo transforma en tiempo de trabajo. En el capitalismo todo trabajo se realiza en tiempo de trabajo. No es un trabajo en general que la gente realiza, sino que todo está acotado, así todo está calculado. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? Porque todo capitalista tiene que calcular. Por eso aquí hay una parte, dice más, bueno, la clase burguesa es una clase calculadora e ilustrada, ¿no? ¿Por qué? Porque en la clase burguesa una de sus características es que su visión de sí misma y al mismo tiempo su actividad es la de calcular. Calcula su capital, el volumen de su capital, cuánto, en qué debe invertir su capital en relación al capital que tiene. Entonces eso significa cuánta maquinaria debe comprar, cuánta materia prima debe comprar para la maquinaria que tiene y cuánto trabajo tiene que comprar para que ese trabajo procese con la maquinaria la mercancía, materia prima. Eso es toda una evaluación. Entonces la clase burguesa evalúa, cuenta, mide, calcula precisamente todo lo que está haciendo como el sistema productivo. Entonces, dentro de los cálculos que tiene que hacer, calcula cuánto trabajo. Y cuando piensa en calcular cuánto trabajo significa cuántas horas de trabajo necesito. Entonces, cuántas horas de trabajo necesita quiere decir que cuántos obreros necesito para que trabajen durante el día, durante tantas semanas o durante tantos meses para que me produzcan una tal cantidad de mercancías que es la que puedo producir con la maquinaria que tengo, con la materia prima y con el capital financiero del que dispongo. Entonces todo eso es un objeto de cálculo. Esa transformación de la reproducción material de la vida, es decir, de los bienes que se necesitan para satisfacer necesidades, esa transformación de todas esas actividades en actividades de cálculo, eso incluye al trabajo. Cuando incluye al trabajo, entonces el capitalista empieza a comprar trabajo. Y cuando empieza a comprar trabajo, paga por ello un salario. El salario es el nombre, como dice ahí más, el nombre que tiene el precio de la mercancía fuerza de trabajo. Entonces, el trabajo se vuelve mercancía, entonces por lo tanto categoría económica, cuando los capitalistas tienen que comprar trabajo para producir, porque el sistema capitalista, digamos, comienza con el dinero y termina con el dinero. Primero, el dinero desde el proceso de las cruzadas, que se produjo el primer sistema bancario moderno, el primer mercado moderno que es el mercado de capitales. Eso se produjo contemporáneamente a las guerras cruzadas. Se formaron todos los grandes bancos, bueno, eso es un proceso muy largo que habría que explicarlo en otro momento, pero al final de las cruzadas hay un sistema bancario y además una cantidad de dinero en manos de gente que son agentes bancarios. Hay también una quiebra en cadena de bancos de 1334 hasta 1364 más o menos, que fueron 30 años de quiebra de bancos, porque terminaron las cruzadas, entonces terminaron los financiamientos, los rellenos tenían con que pagar y cosas de ese tipo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, ya habían las condiciones materiales para que el dinero se volviese la variable activa de un sistema que antes no existía. Es un sistema que con dinero compra maquinarios, es decir, medios de producción o instrumentos, compra materia prima y compra trabajo. Cuando compra trabajo, lo que hace es transformar a aquellos que eran campesinos y artesanos en trabajadores asalariados. Y cuando los transforman en trabajadores asalariados, lo que hace es transformar a esos trabajadores en mercancía fuerza de trabajo. Entonces, es la forma como el trabajo se vuelve mercancía. La fuerza de trabajo es el nombre que le da más a la mercancía fuerza de trabajo. Es decir, fuerza de trabajo es el nombre mercantil del trabajo en el capitalismo, que es el que lo hace, porque después entonces determina el trabajo por tiempo. Y el trabajo existe en el capitalismo solo por tiempo de trabajo, y por tiempo de trabajo se paga. Y el tiempo de trabajo determina, entonces, la lógica de este texto y de toda la exposición de Marx, determina entonces los cuantos de valor, porque el trabajo se representa en el mercado como cantidad de valor. Hay dos sistemas, el sistema de la producción y el sistema del mercado. Lo que se realiza en la producción como producción de objetos, con erogación de trabajo por tiempo, en el sistema del intercambio, esos tiempos de trabajo se vuelven tiempos de valor. De la mercancía son objetos que se intercambian como cantidad de valor. Hay un tema importante en el texto, que es el tema que surgió con el término enajenación, pero en realidad trata la cuestión de la enajenación, el carácter del sistema capitalista que enajena al trabajador de su producto de trabajo. Vamos a leer una cita y luego se nos ayuda a entenderla. Dice así esta cita. La fuerza de trabajo es, pues, una mercancía que su propietario, el obrero asalariado, vende al capitalista. ¿Para qué la vende? Para vivir. Ahora bien, la fuerza de trabajo en acción, el trabajo mismo, es la propia actividad vital del obrero, la manifestación misma de su vida. Y esta actividad vital la vende a otro para asegurarse los medios de vida necesarios. Es decir, su actividad vital no es para él más que un medio para poder existir. El obrero ni siquiera considera el trabajo parte de su vida. Para él es más bien un sacrificio de su vida. Entonces, si nos pudiese ayudar para comprender esta relación entre el trabajo y la separación de la vida en el trabajador. Sí, esa es otra, digamos, de las cosas que son como muy propias de toda la exposición de Mars. Y eso, digamos, yo creo que sería como impensable en épocas anteriores, pero cercanamente anteriores. Porque esa concepción del trabajo es una concepción que proviene de la filosofía clásica alemana. Esa es una cosa que comenzó con Kant y terminó con Hegel y la hereda a Mars. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Me parece a mí. Sí, cuando, lo que dice Mars aquí es que no solamente el producto del trabajo no le pertenece a quien lo ejecuta porque le han comprado la jornada de trabajo para que lo realice. Entonces, quien compra la jornada de trabajo tiene también la propiedad sobre el producto de esa jornada de trabajo. Entonces, lo que hace el trabajador le pertenece a quien le compró el tiempo de trabajo. Hay otra cosa, ¿no?, que es a lo que apunta, digamos, la pregunta nuestra y la preocupación. Y es que el acto mismo de vender la fuerza de trabajo desagrega en quien realiza el trabajo el trabajo de sí mismo. Entonces, por eso es por lo que dice aquí que para el obrero el trabajo no le pertenece a su propia jornada de trabajo. Le es ajena. Y le es ajena porque primero que lo han comprado, pero es que cuando alguien le compra el tiempo de trabajo a la persona a quien se la compra, la persona que vende la fuerza de trabajo, o sea, que vende su jornada de trabajo durante el tiempo en que trabaja, su voluntad, su mente, su disposición corporal, todo lo que es su vida mientras está trabajando, tampoco le pertenece. Entonces, en ese sentido es por lo que es ajena la jornada de trabajo a quien la ejecuta, porque no le pertenece. Entonces, la tiene como un objeto exterior. Y ese objeto exterior es tan exterior que está definido por un número, y ese número es lo que cuesta la jornada de trabajo. Te dan el número, es decir, la cantidad de dinero, y entonces tú entregas. Y lo que entregas es ti mismo. El tipo entrega justamente parte de sí, porque esa parte de sí que entrega la desagrega de su propia personalidad a quien se la entrega, a quien se la compra. Entonces, eso es justamente algo así como el centro de lo que se llama después trabajo abstracto. Si existe, entonces decimos que el trabajo como tal es una mercancía, hay un salario relativo y un salario real, porque ese salario que recibe el obrero es en relación a las otras mercancías, a lo que con eso él puede adquirir otras mercancías. Entonces, sería un salario real y un salario relativo, en consecuencia, con lo que él puede adquirir en el mercado. Es decir, que si hoy con 10 bolívares se puede comprar un pan, mañana sigue ganando los 10 bolívares, pero si el pan aumentó, se compraría medio pan con lo que ganaba un pan, y en consecuencia está ganando menos, a pesar de que sean esos mismos 10 bolívares. Nominalmente es igual, pero realmente no es lo mismo. Realmente es menor, por ejemplo. ¿Cómo se da ese proceso general de las mercancías y se inserta entonces el salario como una mercancía más en la determinación de esos precios? Sí, yo creo que ahí entramos realmente al, digamos, entramos de lleno a la primera parte del texto, ¿no? Que es precisamente cuando se hace algo así como la exposición de en qué consiste el salario, si nosotros por salario entendemos la cantidad de dinero que le pagan a un trabajador. Entonces, esa cantidad de dinero que le pagan a un trabajador es equivalente a una serie de mercancías, ¿no? Entonces, es por eso por lo que entonces, digamos, deriva, a ver si como lógicamente, que si el salario es lo que sirve para pagar una cantidad de mercancías, esa cantidad de mercancías tienen como un equivalente el salario, que es precisamente su equivalente de valor. Pero entonces, el tipo que entonces recibe el salario, lo que sí recibe es el precio por lo que está haciendo, que es precisamente el, digamos, ser la mercancía fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, eso sería, vamos a decir, el salario visto desde el punto de vista solamente de aquello que percibe el trabajador. La otra cosa es la relación funcional, que es precisamente lo que después nos interesará en la segunda parte, digamos, de esta serie, ¿no? Porque la relación funcional es aquella que existe entre el salario y la proporción entre el salario y lo que el salario produce, que es lo que se apropia el dueño del capital. Entonces, esa relación funcional es la que varía y es la que hace entonces que, por más que una persona diga, no, me están pagando más de lo que me pagaban antes, porque, bueno, porque ahora hay mejores maquinarias y ahora produzco más, entonces me pagan más, sin embargo, ese mismo trabajador que está frente a maquinarias que le potencian su capacidad productiva, produce mucho más mercancías y entonces, por lo tanto, su capitalista, el capitalista que lo emplea, tiene un volumen más de acumulación de capital de la que tenía antes. Entonces, percibiendo un salario mayor que le sirve para comprar más mercancías, que es la primera manera en que nosotros habíamos visto el salario, sin embargo, después, ese salario aumentado produce proporcionalmente mucho más acumulación de capital de lo que producía antes. Entonces, el poder que él mismo produce con su trabajo es mayor que el que producía antes, a pesar de que puede ser que su ingreso sea mayor, porque entonces, ese ingreso, digamos, aumentado produce mucho más acumulación de capital que se traduce justamente en el volumen de capital en manos de su empleador. Entonces, ese empleador tiene más poder sobre él y sobre toda la sociedad de lo que tenía antes. Entonces, es un poco la segunda parte del texto que es muy interesante también. Y que la trataremos la semana que viene en Escuela de Cuadros. Continuaremos leyendo este texto y tratando, entre otras cosas, el capital como una relación social. Como una relación social. Sí, bueno. Hemos llegado ahí al final de nuestro programa por el día de hoy, nuestra jornada 128, trabajando el texto, Trabajo Salario de Capital, pero invitamos a los compañeros y compañeras que nos observan a que continúen profundizando en el trabajo político-ideológico, que continúen haciendo esfuerzos por elevación de la conciencia. Y los invitamos a todos y todas que, si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través del correo electrónico escuela-cuadros-arroba-gmail.com y, si quieren descargar tanto los textos como los videos que observan, pueden hacerlo a través de la página de katia-tv.org. Recuerden que este programa Escuela de Cuadros está en la programación cotidiana de Katia TV y Vive TV. Hasta la victoria siempre. ¡Venceremos! ¡Venceremos!